200 pesos al lote ¿Cuánto el 100 y 3? Fíjense en todas las cosas que está dentro que el señor la pidió ¿Cuánto era? ¿200 pesos? Dale, 200 a la una, las dos 200 pesos en ahí Va vendido, ahora sí lo compraste hermano, afuera Toma, tachándolo ¿No? No, 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 no Ahí está, el arbolito tiene base Porque está disectado ¿Cuánto por el arbolito para venderlo? ¿Habrá 200 pesos por el arbolito disectado para venderlo? ¿No? ¿Dejálo o no? Si alguien le interesa, me lo pide Vamos para afuera, muchachos Perdón, ¿qué dijo señora? Nos vuelvo para atrás Que me pierda, no, no puedo Nos vuelvo para atrás Vamos Sí, sí Lo que está acá, ¿eh? Este lo metemos Ahora cuando terminamos Sí, a dónde voy, acá, Celia Dale Que la gente se me va a ir Esa es mi canción Te buscan la madrugada Hoy que me encuentro sin nada Yo que fui todo Y en el profundo dolor De verme solo en la vida Suelo aliviar mis heridas Acordándome de vos Te acordás de aquella flor Que cortamos junto al río Cuando tu pecho, cuando tu pecho y el mío Era aguareda que alumbra Que alumbra estas de razón Como un pobre corazón Como mil pájaros ciegos Pagan buscando aquel fuego Que mata sin compasión Así te escribo esta carta Ya me voy a mi destino Ya habéis olvidado Ya habéis olvidado el vino Culpable de nuestro adiós Vos siempre fuiste una flor Y yo cardo del camino Y sin embargo me inclino Acordándome de vos Te digo adiós que es adiós Que quieres ser hasta siempre Ya ves no miente quien miente Por no